Amigo, tú que la conoces, llévale este mensaje a ella, dile que la estoy esperando, que sigue marcada en sus huellas. Amigo, tú que puedes verla, sabes que muero por tenerla, ella tiene la cura pa' este dolor. Estás escuchando a DJ NEM. Dile que mejor hago, que quedo en el pasado, las fallas y errores que me han alejado. Leile, 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 ay cuéntale, ay cuéntale, ay cuéntale. Confiésale que tú me has visto mejor, que solo falta ella recupero el color, que perdí cuando me dijo adiós y se fue, te juro por mi vida no la quiero perder. Quiero que vuelva, quiero que vuelva, que tengo mil maneras de hacer quererla, todo merece una segunda oportunidad, si ella me la da, no se arrepentirá. Dile que aquí la sigo esperando, aquí la sigo recordando, como el día en que partí, pensando que sería feliz. Y dile, dile, dile que ya estoy sufriendo, dile, dile, dile que no estoy muriendo, dile, dile, dile que yo sin sus besos ya no puedo. Cuéntale que volví, cuéntale que la anheló, cuéntale que los días van pasando lentos y sentir sus besos, cuéntale que cambié, dile que mejor hago, que quedo en el pasado, las fallas y errores que me han alejado. Lele, ya tú sabes, lele, 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 caí suyo borja, recluy, cuéntale, yo soy K.R., ay cuéntale, Kiko Rivera. Creo que es el momento de decir lo que siento No quiero perder tiempo Yo sé que es complicado superar el pasado Cuéntale lo que siento Que aquí la sigo esperando Aquí la sigo recordando Como un día en que partí Pensando que sería feliz Cuéntale que volví Cuéntale que el anhelo Cuéntale que los días van pasando lentos Y sentir sus besos Cuéntale que cambié Dile que mejor a dos Que quedo en el pasado Las fallas y errores que me han alejado Cuéntale que aquí estoy Mucho mejor que a ti Cuéntale que la espero y me muero Llegadas por volverla a ver Cuéntale que seré Lo mejor para ella Que daría la vida por verla feliz Al decirle que es brillar